Ahí voy, vamos. Un, dos, tres. Envidiar, maldita envidiar que hace que la vida se convierta en un farol y todo lo que tenemos ya no sirve, ya no brilla con el sol. Envidiar, maldita envidiar que rompe las cadenas que hubo entre los dos y va marcando la distancia y se para nuestras vidas sin temor. No me envidies, compañero solo soy un jugador en el juego de la vida siempre fui un perdedor. No me envidies, compañero yo te envidio más a vos por tener siempre a tu lado el cariño de un amor. Maldita envidia, envidia, por lo menos. Envidiar, cruel y maldita envidia, cruel y maldita envidia, que nace sin remedio y maje encierra el interior y puede volverte loco. No me envidies, compañero solo soy un jugador solo soy un jugador en el juego de la vida Maldita envidia, será una bueno en el juego de la vida Maldita envidia, era un jugador ¡Ay! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Oh!